Están guapísimos, muy ad hoc al evento que estamos a punto de presenciar presentado por supuesto por Cantú y la guapísima madrina de la noche de Lorena de Correra Es un placer para nosotros, Oscar Santos y el Richalán de estilo Dallas for Work recibirlos a todos ustedes porque ya nos vemos que están puestísimos para la gala de esta noche Oscar, unas palabras para el público que está el día de hoy aquí presente para celebrar este gran evento Claro que sí, Angélica, guapísima como siempre, muchísimas gracias por asistir esta tarde a apoyar al talento latino, claro que sí que de eso se trata, de apoyarnos mutuamente el uno al otro y hoy vamos a celebrar este gran lanzamiento de este producto que más adelante vamos a presentárselos por nuestro gran amigo Cantú a mi compañía de Lorena Herrera ahorita gracias a los sponsors que también están ya, que llegaron a tiempo ahorita nos vamos a acomodar de que lado y vamos a comentar con las entrevistas para posteriormente dar inicio a este magno evento Pues seguimos aquí en este gran evento, Angélica, guapísima como siempre Ay, gracias y por supuesto tenemos que iniciar con los patrocinadores que gracias a ellos es que se celebra este hermosísimo cóctel Vamos a presentarlos, Oscar Y dos hermosuras de este lado, Angélica A ver, chicas, díganos sus nombres por favor Mi nombre es Teresa Gutiérrez, mucho gusto Y por acá Mi nombre es Arely Zámano, un gusto estar con ustedes Mira, nosotros nos dedicamos a varios tipos de negocios pero el principal que estamos ahorita promoviendo y moviendo porque queremos ver a todas las chicas super guau Nos dedicamos a vender las fajas colombianas 100% También somos fabricantes Sí, tenemos tres ubicaciones Estamos ubicados en el bazar de la Garland Sobre la Buckner y la Bruton, no, perdón, sobre la Freeway y la Buckner Y tenemos la fábrica que está ubicada en la Harry Hines Sí, por ejemplo, nosotros nos ubicamos más y estamos promoviendo mucho La que está en el bazar Garibaldi Se llama Camilas Glam Nos pueden seguir en las redes sociales como Camilas Glam o Camila Gutiérrez Este, y obviamente para las personas que quieran emprender un negocio como yo, como yo lo hice Este, les damos la oportunidad y les vendemos a un buen precio para que ellas mismas empiecen su negocio y es de mañana ¡Wow! Eso es impresionante porque están dando cabida a que otras chicas emprendan su negocio Claro que sí Bueno, pues ya dichas las redes sociales allá en casita y allá el público sígan síganlas para más promociones que van a tener, por supuesto y pues muchísimas gracias chicas por engalanar esta noche Claro que sí Angélica me dice que tienen una promoción también aquí y nos traen regalos Claro, vamos a regalar a todas las personas este, tenemos cuatro premios y también decirles que en este momento, el mes de octubre tenemos, si compras una faja te damos una totalmente gratis o un quemador de grasa ¡Wow! 100% colombianos, chicos para realzar la figura y que la mujer se vea espectacular ¡Perfecto! Tú la compras y me llevo la gratis hay que meternos a esa rifa, ¿eh? porque yo quiero una Ok, perfecto Muchísimas gracias chicas Gracias chicas hermosas Gracias Y continuamos con más desde Havana en este cóctel riquísimo esta noche con dos sponsors muy guapas con Pelazo Cuerpazo por favor, preséntense chicas Mi nombre es Arlen Benítez Nosotros trabajamos para una compañía que se llama Princesados que tiene casi más de 60 años en el mercado ayuda a las mujeres a que crean su propio negocio sean más independientes y adornen su cocina y más que nada hacer dinero Estamos aquí en Dallas seguimos reclutando estamos a la orden Y de este lado tenemos a... Zoraida Chavarría me pueden seguir desde YouTube Facebook, Instagram, PH Zoraida Chavarría desde ahí estamos siempre ayudando y guiando a nuestras consultoras nuevas Estamos aquí en Dallas hacemos juntas mensualmente para entrenar a las nuevas consultoras para seguir adelante ¿Qué necesito yo para ser consultora? Necesitas ganas muchas ganas pero sobre todo el querer salir adelante porque esta carrera es bien sencilla pero sí, sí es un trabajo y yo les digo a las mujeres si quieres salir de su zona de confort Princess House es una buena opción vas a ser tu propia tu propio patrón no vas a tener horario y a mí me encanta yo les digo viajes cada año tienes un viaje este año nos vamos a Punta Cana el año pasado nos fuimos a Cancún entonces cada año cada año tienen un viaje completamente gratis pagado por la compañía ¿Todavía puedo ir a este viaje? Todavía pueden buscarnos en PH Soraya de Echavarría las tres o cuatro opciones TikTok, YouTube, Facebook y Arlén también tiene su página de negocio claro que sí Sí, Arlén Benítez y mi número de teléfono es 469-235-3399 a la orden Gracias chicas hermosísimas y muchísimas felicidades gracias por acompañarnos en este evento y continuamos aquí y continuamos en este evento Angélica mira nada más todos los sponsors vienen guapísimos el día de hoy y tenemos aquí a una guapa emprendedora dinos tu nombre por favor mi nombre es Carla Ramos mi negocio se trata de hacer uñas acrílicas y pestañas estoy ubicada en el área de Seagovil tengo una trayectoria de 10 años y todas las uñas ellas te pierden el estilo que desean tú se las haces o tienes opciones para todas ellas claro que sí me manejo con varias opciones pero también soy accesible en la manera de que cualquier diseño o cualquier estilo de pestaña que me piden soy accesible en poderles dar opciones y también de poder recibir fotos a lo que ellas quieran claro que sí mi Facebook está como Carla Ramos y mi Instagram está como Carla Ramos Uñas muchísimas gracias y vamos a estarte visitando y ustedes también ya escucharon las redes sociales para seguirla y poder ir a apoyar a estas emprendedoras guapísimas muchísimas gracias seguimos con más y continuamos aquí Angélica estoy muy emocionado porque ahora tengo una emprendedora que la conozco de varios tiempos y me engalana el presentarte Ana muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos pues ya dije su nombre pero presentate tú mi nombre es Ana y tenemos nuestras academias Sol Academias nuestras academias son clases en español en nuestro idioma igualmente tenemos diferentes cursos a precios muy bajos para la comunidad para que podamos educarnos el automáticamente es muy importante nosotros como mujeres todo el tiempo embellecernos ponernos huellas no importa la edad y es lo que es mi enfoque total nosotros estamos educados aquí en Oak Cliff, Texas tenemos escuela de cosmetología barbería uñas a precios muy bajos y accesibles para que todos se puedan educar las redes sociales tenemos Facebook Soul Beauty Academy y Soul Barber and Ink Academy nos puedes encontrar en Instagram Tik Tok Snapchat en todas las redes aquí estamos y estamos aquí para servir a nuestra comunidad esa clase es con Inel Conde ella va a estar ahí para para enseñarle a las damas de casas gente regular como tú y yo que podemos maquillarnos embellecernos y podemos ser bellas y no necesitamos que pagar cursos a alto precio está accesible los precios puedes comprar los boletos en nuestras academias en Oak Cliff en el 531 West Jefferson Boulevard o en el 620 West Jefferson Boulevard ahí estamos gracias preciosa gracias a ustedes y vamos a seguirnos divirtiendo aquí en Havana en este cóctel riquísimo continuamos con más aquí en este evento claro que sí gracias Ana gracias bueno y continuamos aquí en el evento en este cóctel de gala con nuestras siguientes patrocinadoras que están guapísimas parecen mamá e hija díganme díganme su nombre por favor yo soy Carla Leiva Rosario Méndez nuestro negocio se llama La Frida Beauty Salón este nosotros nos especializamos en bueno tenemos servicio para toda la familia pero nuestra especialidad es en químicos todo lo que está en tendencia pero también hacemos maquillaje extensiones y cortes para niños y toda la familia este nos ubicamos en 9009 Bruton Road Dallas Texas 75217 este nuestro Instagram es La Frida Beauty Salón y también en Facebook estamos La Frida Beauty Salón claro que sí chicas muchísimas gracias por acompañarnos guapísimas las dos gracias por estar apoyando a Cantú en este lanzamiento que va a estar magnífico Angélica mamá e hija hermosísimas y pues bueno a disfrutar la noche y continuamos con más aquí desde Havana claro que sí tenemos dos guapuras aquí hablando de la belleza femenina y miren nada más dos guapuras chicas díganos sus nombres por favor mi nombre es Isamar Cardona Anabel Izarraga bueno nosotros somos una boutique colombiana 100% colombiana nos dedicamos a la venta de fajas y jeans colombianos pero ahorita ahorita lo más importante es que estamos lanzando una nueva marca que es de nosotros se llama Dolly Shaper son para las mujeres de cintura pequeña y caderas grandes ahí me hablan está especializada más en ese tipo en ese estilo de mujer nuestra faja que estamos promocionando ahorita pero mezclitos colombiana encontrar más de 90 estilos de fajas que para todo tipo de ocasión para vestidos cirugías postparto para cualquier tipo de eventos va a ser en nuestra boutique en mezclitos nos encontramos en el 120 center ahí en Garland ahí en Garland ok y sus redes sociales para que los siga todo mundo o algún número de teléfono para poder reservar y poder asistir a ese gran lanzamiento tenemos nuestra página de online www.mezclitos.com ahí pueden ver más de 90 estilos de fajas y por supuesto que tienen promociones ¿verdad? y tenemos muchos regalitos por ahí también ya oyeron chicas no se lo pueden perder si ganan estas hermosuras con sus fajas colombianas claro que si haces muchísimas gracias hermosuras gracias por asistir a este evento y seguimos con más Angélica y ahora nos encontramos con dos chicas emprendedoras aquí nuevamente me encanta todo esto porque la mayoría son mujeres Angélica si te has dado cuenta ahí arriba las mujeres ¿verdad? ¿qué no podemos hacer? ¿qué no podemos hacer las mujeres? así es y vamos a presentar a las chicas díganos sus nombres por favor Demi Sánchez y de este lado María Fernanda Rhodes el nombre del salón es Andrómeda Viri Salón somos promotoras de la belleza nos encargamos principalmente en cuestión de color extensiones y también alaciados permanentes y todo lo que se refiere a cortes para toda la familia ¿so al momento de ir yo Angélica o cualquier persona a ponerse unas extensiones cualquier duda pregunta como la que dice Angélica de que ustedes nos pueden alterar el cabello ustedes no las pueden aclarar ahí ¿verdad? claro que si toda la información que ustedes necesiten para dejarlos satisfechos se les da en ese momento ok ¿en dónde se encuentran ubicados? estamos en 5365 Spring Valley Road Suite 144 Dallas, Texas 75254 perfecto chicas pues muchísimas gracias por acompañarnos en este evento con nuestro amigo Cantú ¿cómo se sienten de apoyarlo? estamos encantadas su producto es genial lo estamos usando en el salón y las chicas están muy contentas con él o ya lo tienen ustedes en el salón mira bueno y sus redes sociales para que la gente las siga sí nuestras redes sociales son en Facebook está como Andromeda Beauty Salón y tenemos también nuestro website Andromeda Beauty Salón claro que sí Angélica muchísimas gracias chicas hermosas y continuamos con más gracias y oh my god llega el colágeno de manos de unas chicas que van a decirnos su nombre ahorita mismo ¿cómo te llamas? Susy Marroquín Demi Sánchez fíjate que este este me encanta me encanta porque creo que lo necesito Angélica cuéntanos un poquito del producto que nos traes aquí ok bueno este producto pertenece a nuestra compañía que hoy día estamos representando que se llama 4Life una compañía de ciencia tecnología y bienestar y en este caso escogimos este producto por ser uno de los números uno que tenemos ¿verdad? como ustedes saben el colágeno nuestro cuerpo lo produce pero a cierta edad para ser exacto a los 25 años reduce la producción de esto así es que ¿verdad? aquí tenemos la compañía lo han lanzado y para poder retrasar todas esas señales de edad para tener bello el cabello nuestras uñas ¿verdad? y aparte no solo eso todo lo que hace en nuestro interior en nuestro organismo es maravilloso así es que les invito para que si lo quieren probar vamos a tenerlo por ahí entonces bueno a la orden ¿en qué presentación viene? ¿como ampolletas o en polvo? viene en polvo son sticks ay perdón son sticks y eso nada más lo más fácil lo disuelves en una botella de agua lo bates bien y te lo tomas riquísimo tenemos dos dos presentaciones la que viene con sabor y la sin sabor ¿verdad? por si tú lo quieres mezclar con otra bebida lo puedes hacer así es que dos presentaciones dos sabores riquísimos y a la orden claro que sí bueno nuestra compañía está a nivel nacional y estamos a nivel internacional en todas partes del mundo tenemos ¿verdad? cada distribuidor cada socio tiene sus redes sociales con las cuales compartimos con el que le esté interesado adquirir el producto estoy en Facebook como Zoom Marroquín en Instagram igual Zoom Marroquín ok muchísimas gracias chicas por acompañarnos y seguimos con más y seguimos aquí recibiendo estos emprendedores y no únicamente las mujeres también hay hombres claro que sí Angélica y creo que son marido y mujer ¿cómo es eso? cuéntenos su nombre y cuántos años tienen de casados mi nombre es Laura Rosel y tenemos 14 años de casados ¿y su nombre? Javier Castro y soy el orgulloso esposo de Laura ¡ay qué bonito! mira nada más así se debe de hablar cuéntenos un poquito de su negocio ¿a qué se dedican? por favor ok Laura creo que lo podría describir mejor Laura es oficiante de matrimonios de bodas aquí en el estado de Texas y yo soy maestro de ceremonias Laura si le quieres contar más soy oficiente certificada por el estado de Texas estamos listos para si tomaste la decisión de compromiso amor y lealtad me puedes llamar al 214-606-0919 y estoy lista para hacer bodas civiles hacer de tu vida o de tu ceremonia algo inolvidable estamos en tenemos nuestra página de Facebook Laura Rosel oficiante y claro que me pueden llamar al 214-606-0919 estamos ahí listos en las redes sociales para solo una llamadita y estaremos oficiando tu evento oficiante certificada por el estado de Texas como buenos hispanos a veces es bueno agendar un poquito con tiempo ¿verdad? no necesariamente mucho tiempo recuerden que una licencia de matrimonio es válida por 90 días así que tenemos 90 días para planearlo antes de que se den esa licencia para que tu matrimonio vaya a ser legalmente entonces un poquito de tiempo que lo planeen no necesitan mucho pero sí si lo pueden lo pueden hacer en un restaurante donde tú quieras si quieres hacer algo íntimo en tu casa también estamos a tus servicios estamos listos en realidad estamos muy emocionados gracias Cantú por invitarnos a este evento gracias por invitarnos a conocer a Lorena Herrera estamos aquí para apoyarte siempre y gracias por tu apoyo hacia nuestra empresa y gracias a ustedes también por darla a conocer al contrario muchísimas gracias Angélica muchas gracias por su aportación y por venir a poner el amor porque así lo sudan ustedes el amor por la piel gracias hasta sonreímos mejor Angélica aquí estamos para apoyar a José en su nuevo producto aquí yo le recomiendo a todas mis colegas estilistas que la mascarilla está súper la podemos para cualquier tipo de cabello la pueden usar estamos aquí ya listos para apoyar a José y su mascarilla claro que sí muchísimas gracias chicos por apoyarnos por estar aquí y continuamos con más y Guatemala presente esta noche de coctel aquí con Cantú por favor díganos su nombre chicas hermosas mi nombre es Endilza Bautista y de este lado Emi Ocampo muchas gracias queremos agradecerles a todos y a este extraordinario evento por la oportunidad de estar aquí representando a la Guatemala la Guatemala la Guatemala es una panadería restaurante también donde queremos invitarlos para que nos visiten que vengan y disfruten los antojitos que tenemos guatemaltecos y sobre todo que vengan y conozcan nuestra gastronomía y la cultura guatemalteca a que hora cierran porque saliendo de aquí yo corro para allá ustedes nos mandan un mensajito los esperamos todos los días estamos abiertos desde las desde las 7 de la mañana a 9 de la noche estamos abiertos estamos en el 11055 Dennis Road en la suite 17 en Dallas, Texas la verdad me siento gracias a Dios por también por mucha gente que me sigue en las redes sociales me pueden seguir como la guatemalteca EMI incluso ahí servimos traemos todo lo que es gastronomía guatemalteca tenemos productos de Guatemala así que si usted es de otro país a mi México Salvador Honduras puede venir y probar nuestro rico pan que ahí lo elaboramos diario incluso traemos unos ahí para que los prueben y la comida para que usted pueda tener una gastronomía diferente bueno las garnachas es un platillo de verdad que no puede faltar y cualquier guatemalteco lo va a disfrutar y es dietético así que pueden ir y comer con confianza pueden ir a comer el pan delicioso también queremos informarles que próximamente hay salón de eventos disponible también de parte de la guatemalteca EMI viene una boutique de artesanías guatemaltecas así que los invitamos a que sigan todas las páginas de la guatemalteca EMI y ahí vamos a estar poniendo la información parte de nuestras tradiciones guatemaltecas es el traje típico y esta noche nuestra querida EMI Bautista ya viene vistiendo un traje de toto nicapán si pueden observar es un traje totalmente hecho a mano elaborado con flores con frutos naturales han sido pintadas cada uno de los diseños por manos artesanales manos 100% guatemaltecas así que los invitamos si ustedes gustan si quieren dar una vuelvecita a EMI para que muestre este hermoso traje de nuestra cultura guatemalteca vengan visiten la guatemalteca EMI síganos en todas nuestras redes sociales y nuevamente gracias chicos gracias Estilo Dallas Forward por este extraordinario trabajo y sobre todo por la oportunidad que nos dan a toda la comunidad de seguir aportando y esta noche de ser patrocinadora de la guatemalteca EMI aquí en este evento maravilloso de Cantú muchas gracias y mucho besito y seguimos aquí con más Angélica de verdad que estoy muy contento de seguir viendo caras conocidas cada vez más está llegando más gente y ahora vamos a presentar a esta emprendedora guapísima por cierto mira nada más como viene dinos tu nombre por favor me llamo Giselle Baena Giselle Baena bueno y no tienes un negocio tienes dos cuéntanos acerca de tus negocios si claro primero yo tengo un negocio de impuestos se llama Teres Services también tenemos otro negocio de salón de fiestas que se llama Event Center John Carlos ok dos negocios Angélica no nada más uno nos vienes a apantallar si las mujeres emprendedoras ganando las mujeres verdad de que si se puede verdad si se puede siempre se puede los mujeres son muy muy fuertes así es así que ya viene la temporada de taxas nuevamente hay que prepararnos y también hacemos las taxas ahí y le rentamos el salón luego luego mira ya te caché pero cuéntanos un poquito de todo lo que ofrece el salón y todo eso ok pues mi salón estamos localizados aquí en Dallas Texas ofrecemos paquetes básicos económicos también paquetes de que tiene todo hasta el pastel comida foto video dj todo de lo que puedes imaginar ofrecemos eventos para quinceañeras bodas bautismos graduaciones eventos profesionales de corporación cualquier cosa me encanta yo he estado ahí trabajando con algunas quinceañeras ahí en tu salón de verdad me encanta que lo remodelaron también el techo que tiene el círculo con las flores colgando quedó hermosísimo claro que sí y dónde te podemos localizar dinos tus redes sociales algún número de teléfono para toda esa gente interesada que estoy seguro que de aquí te va a salir negocio sí claro nos podemos seguir en facebook event center john carlos también en instagram event center john carlos y tiktok event center john carlos nosotros nuestra dirección es 3222 south buckner boulevard Dallas texas 7522 27 nuestro número es 214 517 83 88 me siento muy muy feliz to support my friend like sorry he's really he's super nice se siente muy like i just feel so blessed to be here so blessed to help everyone everyone such they have such good products such great service i highly recommend es que es muy bonito ayudarnos mutuamente cierto hoy por el mañana por nosotros y así tenemos que apoyarnos todo mundo muchísimas gracias por acompañarnos guapísima de verdad y ahí vamos a visitarte en el salón y hacer las taxas también gracias espero que sí y seguimos con más aquí continuamos con más belleza y aquí cuatro invitados a ver por acá díganos su nombre por favor Mitzi Ginny Biel Janie bienvenidos chicos de verdad guapísimos todos los vestidos el traje muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en este evento de Cantú nuestro gran amigo y cuéntanos un poquito del negocio que estás emprendiendo háblanos un poquito de eso por favor bueno pues somos Disco Staffing tenemos agencias aquí alrededor de Fort Worth Dallas Texas oficinas en Cleveland de Dallas de Garland Carrollton y Fort Worth y estamos aquí para ayudarte para conseguir un trabajo tenemos más de 200 posiciones disponibles para que se vengan a trabajar aplicas vengan a oficina aplican y mañana podemos mandarte a trabajar oh wow eso está impresionante porque mucha gente que no tiene trabajo ahorita ustedes felicidades de verdad déjenme decirles porque de verdad que es apoyar a la comunidad en algo de que saquen algún provecho levántese de la televisión por favor de ese sillón y véngase acá con nosotros ¿verdad? estamos listos para atenderte nomás venga a la oficina que está más cerca de usted y ya estamos disponibles para darte un trabajo de lo que usted guste ¿y dónde podemos localizarlos? tenemos de forward aquí está el número de teléfono vamos mostrando la cámara y aquí tenemos de carotin y luego de cleaver y este es garland Texas sí sí apoya Cantu porque es muy bueno su producto nosotros por experiencia tenemos muy buenos resultados para estar Cantu más de tres años sí muchísimas gracias chicos por acompañarnos gracias bienvenidos y disfruten la noche gracias y seguimos con más aquí en Havanas y seguimos aquí a Angélica ya viste que llegó por allá yo ya vi llegar a Cantu ya se está preparando ya ya estamos a punto de lanzamiento toda la gente acomodándose ya está lleno aquí el lugar y pues bueno aquí tenemos una emprendedora nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos dinos tu nombre por favor gracias a ustedes por la invitación mi nombre es Alma Cornejo y soy este así es nosotros nos encargamos lo que es la organización del evento desde el principio hasta el fin igual este cualquier digamos no sé duda o cualquier este información que necesite todo tratamos de proveer lo que es a la novia la quincea salimos a diferentes ciudades de hecho tenemos tres oficinas tenemos la oficina de Farmers Branch tenemos la oficina en Fort Worth y también en Burgesson gracias a Dios contamos con unos proveedores que son muy profesionales llegan a tiempo y precisamente por eso si llega a surgir alguna inconveniencia ellos tenemos el tiempo para poder solucionar perfecto eso es muy importante Angélica para que el evento salga a la perfección claro que sí estamos en Facebook como Elegance Events Dallas en Instagram Elegance Events Dallas y también tenemos TikTok Elegance Events Dallas así que vamos a seguirlo a darle like y dinos cómo te sientes de estar aquí en este evento este lanzamiento de nuestro gran amigo Cantú pues la verdad me siento muy afortunada José es mi amigo de hace 15 años entonces para mí es un honor estarlo acompañando en este momento yo sé que es algo muy importante para él entonces aquí estamos para darle nuestro apoyo claro que sí muchísimas gracias por acompañarnos Angélica bueno y continuamos con más aquí así es que no se muevan ya la gente está prendidísima esperando a Lorena y continuamos con más gracias y claro que sí Angélica continuamos con más aquí en este gran evento fíjate que me da muchísimo gusto porque hay varias caras conocidas yo sigo insistiendo con eso me da gusto de que toda la gente que estamos entrevistando son amigos de Cantú por muchos años y eso habla muy bien de él como persona por esa amistad esos lazos que trae con toda esta gente y para muestra un botón tenemos a tres emprendedores aquí de este lado Angélica a ver comenzamos de qué lado con los nombres de este lado caballero su nombre qué tal yo soy Gabriel Lamaya dueño de Frida Stacolandia ay qué rico y aquí de este lado José González vengo también de Frida Stacolandia y por último la dama la dejamos al último viene guapísima gracias Anela Naya la alfa de las Catrinas claro que sí bienvenidos chicos de verdad a este evento gracias por apoyar a Cantú esta noche Angélica nos vamos de qué lado chicos ustedes realmente son muy admirados porque a pesar de la pandemia resurgieron su negocio y llegaron pisando fuerte cómo les ha ido con Fridas pues fíjate que gracias a Dios ahí la llevamos tú lo dijiste la pandemia casi nos tumbó pero ahorita estamos parados por el favor de Dios principalmente y seguimos trabajando seguimos avanzando bueno pues mira aquí venimos a presentar nuestro evento que se llama Katrina Fest México en la piel el 22 de octubre de 6 de la tarde a 10 de la noche y aquí Gabriel va a dar un poquito más de los detalles Gabriel claro que sí pues este evento es algo que decidimos comenzar Anela Naya alfa de las Catrinas y Fridas Stacolandia para recaudar fondos para regalar a la comunidad nuestro evento es como dijo Anela el octubre 22 en la parte de enfrente de Fridas Stacolandia número 2 y vamos a estar recaudando donaciones para regalar a la comunidad de West Dallas y así mismo a una organización que se llama Genesis que ayuda a mujeres maltratadas o familias maltratadas en general nosotros Fridas Stacolandia estamos en Facebook y en Instagram como Fridas Stacolandia y Fridas Stacolandia número 2 en las dos redes sociales Facebook e Instagram y creo que por ahí ando también a TikTok si no estoy mal claro que sí me antojo ir a tomar ese café verdad que sí el cafecito ahorita que ya viene el frío también chicos muchísimas gracias por acompañarnos algunas palabras para Cantú antes de despedirnos su nuevo emprendimiento esta línea que está lanzando bueno que espero muy pronto poder ser parte de su línea ya que soy yo maquillista también y felicidades y éxito claro que sí mucho éxito y felicidades y a seguir para adelante así se habla una cosita más este en el evento que vamos a tener este de la Catrina México en la piel este vamos a darle un honor a los niños de Ubalde también una presentación también para ellos que es algo muy importante también para que no se la vayan a perder claro que sí es muy importante así que si quieren más detalles pueden meterse a la página y los esperamos este 22 de octubre gracias chicos por acompañarnos gracias de verdad gracias ha sido un orgullo tener invitados como ustedes aportando a la comunidad aquí en el Metroplex gracias continuamos con más aquí desde Havana soy carísima tu padre me diga 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 Su amato exilico, amato de intención Todo me domina, no perdida nunca Sé que sabien, soy yo, amato de la infección Sin Dios, todos me guiani, amato de persona Para tener el maldito Esta noche voy de fiesta Al amanecer No termines, estoy de intensa Sin llave, sin llave, sin llave Y volver a regresar Ay, que es tu rato, con esto rato Aquí en la calle El evento de lanzamiento de Baikantú Preciosa la reina Bienvenida, ¿cómo te sientes esta noche? Ay, muy bien, muy bien Muy contenta de ser la Me estoy cayendo, si nos hacemos un salito para acá De ser la madrina de un producto Tan bueno, de verdad, para el cabello Aquí mi amigo Jay Cantú Que me invitó a ser la madrina Le dije, yo no puedo aceptarse la madrina De un producto que no pruebo, ¿verdad? Claro, claro, claro Pero lo probé y sí quedé fascinada Y le encantó Y aparte, este estilo forward De todas las cabezas por visitarnos Y a mí me apoyaba a mi hermosa Y a mí me dio Cantú Bienvenida, bienvenida Y a mí me dio talento Aquí hay de sobrar No le tomo a los años Ni me importan Porque sé que mejoro más que un niño Hoy no se ha domingo Aquí no tengo una gracia Sin Bundesregierung Sin tulee el pan, eso ha Tôi бы Te he dormido A mí me permitiste No me importan No me importan Lo que no se puede hacer Que hoy no te ha emocionado Es que hoy no la socorro Es que hoy no tengo una gracia Que sonrisa que yo no lo perdí Como sabes, te buscamos para hacer nuestra madrina, pero voy a empezar con Cantú, porque tú eres nuestra madrina oficial, nuestra madrina de lujo, después de la serie, que buena canción, ¿verdad? ¿Les gusta la canción? Paso bien conmigo, y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa. Paso bien conmigo, vamos a hacer la pregunta, gracias Cantú por estar una vez más innovando en la moda, en la crema, en todo lo que haces a través de una gran estética, tu estética como tú lo eres, gracias por invitarme a mí, que soy tu amigo y tu hermano, y yo también invitar a mi querida Lore, que está aquí, pues las preguntas que te queremos hacer, sobre todo bienvenido, y un aplauso para él, por favor, por favor. Muy bien, son unas preguntas que como tú me las aprendí, te voy a agarrar de bajada. Ok, ya ves. Ok, ok, vamos, 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 vamos. Buenas noches y gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue que nace la idea de que hagas este producto o este tratamiento? En realidad, Gustavo, yo como estilista siempre estuve buscando un tratamiento que tuviera todo en un solo producto. Y por fin logré el objetivo. Oye, ¿y va dirigido a qué? ¿A qué va dirigido? Va dirigido a toda esta mujer latina que nos decoloramos el cabello, que nos pintamos el cabello, y siempre andamos buscando este tratamiento que necesitamos para nutrir el cabello, sobre todo. Oye, y pensaste también por qué, por, por, ¿cómo fue que es la idea de para hacer ese producto que fueran tres en uno? Lore y yo estamos preguntándonos eso que es el tres en uno, ¿cuál fue el ingrediente o cuál fue el concepto para hacer este producto? Que Lorena, la pregunta, ¿eh? Claro, este tratamiento contiene queratina, aceite de coco y extracto de aguacate, que lo que hace es nutrir y darle brillo al cabello. Muy bien, ¿me lo pueden mostrar, por favor? ¿Tiene, por favor, un producto? Lore, voy contigo. Te quiero preguntar, pero antes que nada, ¿cómo fue que escogimos que Lorena fuera de esta madrilla? Y por qué, dímelo, dímelo aquí, aquí te vas. ¿Por qué tú? No, esto fuimos a Lorena porque es una gran mujer, una mujer latina, y sobre todo está guapísima. Y sobre todo porque apoya a la comunidad LGBT. Muy bien. Ahora sí, lo voy a decir, Lore. ¡La madrina! Lore, yo sé que ya usaste este producto porque me lo dijiste, que lo llevaste a la limusina, y que tú aceptaste, por eso cuando te hicimos la invitación, dime y dime las palabras que tú quieras, por favor. Pues sí, como dices tú, a mí él me llamó para ser la madrina del lanzamiento de este producto, que es el primer producto que saca, ¿cierto? Y me dijo que quería que yo fuera la madrina, le dije, muy agradecida de que quieras que yo sea la madrina, pero yo no voy a ser madrina de un producto el cual yo no sé si funciona o no. Entonces me dijo, pruébalo. Lo probé la vez pasada que lo vi y me lo puse, y la verdad, yo no les voy a decir mentiras. A mí me regalan una cantidad de productos para el cabello, yo no entiendo el porqué. Y soy bien difícil para que me guste cualquier producto. Y esta mascarilla, desde que me la puse, me encantó. Yo soy de cabello muy lacio, y de cabello como que no esponja mucho. Y a mí, ya saben, ¿no? Las mujeres que tenemos el cabello lacio nos gustan dar chinas, y a las chinas les gusta estar lacio. Entonces les gusta tener, así somos, nos gusta tener volumen. Y me chocan las mascarillas que te pones y que te dejan el pelo como baba, o que te lo dejan apelmazado, o que te lo dejan grasoso. Me choca. Dije, va a ser una de esas. Bueno, pues no. Que me lo pongo y me dejo un cabello divino, reestructurado, brilla, no te lo deja apelmazado, no te lo deja baboso, así, de tres pelos ni nada. Entonces la verdad, me encantó. Le dije, me encanta, sí quiero ser la madrina. Entonces por eso estoy aquí. Y de verdad, felicidades, porque no es fácil desarrollar buenos productos para el cabello. Además, metiste ingredientes súper importantes como es la queratina, que te reestructura el cabello, el coco y el aguacate, que le dan brillo, que lo hidratan y que dejan muy, muy bonito. De verdad, una gran, gran fórmula. Y yo deseo que te vaya increíble con este producto, que se venda muchísimo. Me imagino que aquí hay escuelas, aquí hay esteticistas, que compren y que no nada más se dejen ir por esas marcas que ya conocen, esas marcas reconocidas en todo el mundo. Que también le den la oportunidad a nuevos empresarios como él y empresarios que son mexicanos, que son hispanos, que son latinos. Sí, claro, porque luego, no, no, que nada más querastase y no sé qué marcas, que ya llevan siglos aquí, pero son marcas de quién, de un extranjero. No, 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 hay que comprarlo de uno, ¿sí o no? Aunque usted haya nacido aquí, pero es más mexicano que el mole, ¿sí o no? ¡Viva México! Oye, bueno, pues yo no sé que existamos los dos en el mismo canal, pero fíjate que te voy a decir a ti como la madrina y a ti Cantú, que también va a haber dos distribuidores aquí, salas, por aquí están nuestros amigos que se llaman Juan y Raúl Flores. Quiero que suban, porque los vamos a presentar, porque Lorena y yo les vamos a dar la bienvenida, Juan y Raúl Flores, para que ellos van a tocar salón por salón. Juan desde Periquito, Monterrey. ¡Y arriba, Monterrey! ¡Saluditos! ¡Qué daño, Juan! ¿Cómo estás, Juan? ¿Y quién más? ¿Quién más nos acompaña? Raúl, es que dígame, porque no sé qué, como no me he ido de libreto, no sé quiénes están en orden, pero Raúl, ¿dónde está Juan? ¿Cuál está aquí? Raúl, ¿naúl, dónde está Raúl? Raúl, ven, ok, bueno, ¿cómo está Raúl por aquí? Ellos van a estar distribuyendo por todos los salones aquí en el Metroflex, en Dallas. Juanito, nos vamos a tocar todas las puertas, vamos a ayudarnos, y un servidor, y Lorena, vamos a ser los embajadores de poder mostrar el producto más allá de las fronteras, de todo aquí en Estados Unidos, y así es que te deseamos mucha suerte. ¿No se le voy a pedir suerte? Pues cómo no le voy a desear suerte, que le vaya muy bien. Y una patadita, pero la patadita para Jay también. Bueno, ¿para quién? ¿Para él? Ahí está. La patadita para ti. Ok, ellos son los que van a ser los distribuidores aquí en Dallas. Bueno, muchas gracias, un aplauso para Juanito, gracias Juan. Y ahora sí, vamos a ver, tenemos unos medios de comunicación, no tengo todos los medios de comunicación, no me dieron los nombres, pero muchas gracias a todos por venir. Pero hay unas personas que me van a hacer unas preguntas, de quién nos van a hacer para Lorena. Cantú y yo nos hacemos para acá. Les dejamos a Lorena, para que le saquen la... A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se usa el producto? Ah, ¿cómo se usa el producto? El producto se usa después de bañarte, te pones una porción de cabello, te lo dejas unos 5 o 10 minutos, y luego ya lo encuentras. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Vení otra cadena de TV Mundo, y las preguntas rápidamente. Lorena, un placer saludarte, bienvenido a la Ciudad de Dalas. Gracias Cantú por la invitación. Y bueno, pues es un par de preguntas rapidito para que el resto de compañeros tengan acceso a todos ustedes. Primero Lorena, antes que nada, pues bueno, felicidades, ¿eh? Esta rola que acaban de tocar aquí no la habíamos escuchado. ¿Qué nos viene más adelante de la música para ti? ¿O qué nos tienes? Pues ahorita estamos en un momento en el de esos, acabamos de estrenar este reality, que es un reality, no es una serie, como mucha gente luego me dice, ay, nos está gustando mucho la serie, pero no es una serie, porque una serie es una historia, con diálogos de los actores, actrices, y aquí no hay eso. Es un reality donde estamos cuatro reinas, se llama Siempre Reina, que está a través de Netflix, acabamos de estrenar apenas hace dos semanas, está en uno de los primeros lugares de lo más visto en la tele y lo más visto en Netflix, entonces realmente estamos muy, muy contentos, muy agradecidas a la gente tan linda, pues que está viendo, que le ha gustado la serie, que les está gustando, que lo están viendo, y estrenamos apenas hace una semana, la canción No Me Importa, que está por ahí, en todas las plataformas digitales y también en Spotify, entonces los invito a que la descarguen de las plataformas digitales, está también el video en YouTube, y estamos bien contentos, porque la verdad que está haciendo un trecaso la canción, a la gente le gusta, sobre todo yo pienso que es porque la gente se identifica con cada uno de los versos que cada una de las reinas cantamos, y de verdad, felices también de poderle llegar a ese nicho tan importante que son las mujeres. Mujeres, pero nosotras pensamos que quienes iban a ver esta serie, este reality, iban a ser quizás mujeres de 40 para arriba, y estamos viendo que lo están viendo chavitas también de 20, y hombres, y la comunidad gay le fascina, tienen mucho el apoyo, siempre reina de la comunidad gay, y que siempre, siempre agradecida por ello, entonces estamos muy contentos. ¿Con quién compartes el eco? Está Lucía Mente, Laura Zapata, y Silvia Mosquén, y una servidora, somos cuatro. Bueno, ya tu impresión sobre el producto, creo que está, está de más, pero volvente a preguntar, enhorabuena, y gracias por, por venirnos a visitar a la ciudad de Dallas. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias, vamos con el, con el, con el estelar de la noche, sin agraviar, obviamente, vamos con, con Cantú, Cantú, la verdad, felicidades, creo que es una apuesta muy interesante, los productos fuméticos siempre son interesantísimos, le gustan mucho a las mujeres, pero a los hombres también nos encantan. En esta gama, en este mosaico, que estás lanzando al mercado, ¿cuál es tu punta de lanza? En esto, ¿estás abriendo con, con este, utensilio para el pelo, con este, con este gel, o qué es lo que estás haciendo? En realidad, esto es una línea que contiene muchas cosas, vienen tratamientos, geles, mousse, spray, hace poco estuvimos lanzando mi línea de cosméticos, con Inel Conde, en Miami, y ahorita es nuestro segundo lanzamiento, pero de puro cabello. Y, vienen nuevos proyectos, viene, lo que, un gel para caballero, que es nuestro siguiente cóctel. ¿Esto estará solamente en la ciudad de Dallas, o estás apuntando a otras ciudades, fuera del estado de Texas? En realidad, con Inel lo hicimos en Miami, y yo le dije a Gustavo, pues, si más de que, mi casa es Dallas, y yo tengo que escuchar mi ciudad, y ahora, los hoteles van a estar aquí. ¿Redes sociales, dónde te pueden ubicar, Cantú? En mi página de, Instagram, by Cantú, y, pueden comprar ya, todo este producto, en Amazon, y en mi página oficial, canto.com. La cadena, es como tal, o estás apuntando a una cadena, a nivel regional, nacional, y, por qué no internacional, es una pregunta, esto es internacional, esto es internacional. Muchísimas gracias a ambos, gracias, dejamos a los compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a, en este momento, la discoteca, quiero decirles algo, que para mí, Loria, te lo dije también a ti, a mi hermano Cantú, que te lo digo también, que, me da mucho gusto, que esta discoteca, haya abierto las puertas, muchas gracias, nuestra amiga Ana, y sobre todo, al dueño de esta discoteca, que es mi paisano, que es de mi tierra, de Cerro Azul, de la Cruz, México, el dueño de aquí, un aplauso para los dueños también, y a Ana, Ana que es la hermana, venganse mi amiga Ana, suba, suba, Lore, tiene un reconocimiento, que cante Lorena, ahorita, espérate, no, no, espérate, es que estamos acá en la secuencia, Ana, bienvenida, pasate al lado de Lore, porque a mí ya me tienes, aquí estamos, unas palabras, bienvenida a Dallas, bienvenida a nuestro lugar, Habana, muy contentos de tenerse aquí, orgullosos de, somos mexicanos, has llegado muy lejos, su trayectoria es, amplia, eres muy amable, y me encanta que apoyas a nuestra comunidad, el Gini, muchas gracias, bienvenida a Habana, la noche, al contrario, gracias por la invitación, y gracias por abrirme las puertas, de este lugar tan lindo, Habana, la noche, ya había venido yo, y no sabía que los dueños, también eran de Cerro Azul, los dueños de la limosín, también, no, bueno, Cerro Azul, está arrasando, pero es que hay un presente, en todos lados, Ana, hola, sí, muchas gracias, es Veracruz, el estado que lo tiene todo, gracias, ok, el reconocimiento es que, el reconocimiento es que estamos acá arriba, por su trayectoria, por su trayectoria, por su trayectoria, por su trayectoria, muchas gracias, creo que hay más ahí, un pago, que lo acabo de conocer hace unos meses, un placer siempre, platicar contigo, y algo pequeñito de nuestra parte, por su trayectoria, como manejante de estrés, muchas gracias, gracias, eso es para ustedes también, y para Cerro Azul, Veracruz, y para Lore, y para Cantú, para todos, ok, muchas gracias, mi amor, gracias, gracias, aquí está, primero que nada, felicidades, Cantú, por este emprendimiento, Lorena, bienvenida a Darlas, es un honor tenerte con nosotros, qué significa para ti, el apoyar todo el talento latino, y todo este emprendimiento, que estamos dejando marca, en este país, que es nuestra segunda casa, no, pues yo muy feliz, muy feliz, muy agradecida, de verdad, que me tomen en cuenta, dentro de tantas luminarias, que hay en el medio artístico, que me tomen en cuenta a mí, para que yo venga, a hacer madrina, de algún producto, o lo que sea, pues muy agradecida, y pues vengo con todo el cariño, a desearles, pues toda la suerte del mundo, con toda mi energía, de verdad, que le echen muchas ganas, y que este proyecto, se vaya para arriba, y que los empresarios mexicanos, la gente que se viene de México, o quizás él ya, nació aquí, pero sus papás se vinieron, que lleguen, que lleguen muy lejos, de verdad, y seguir apoyando, pues por supuesto, a nuestros paisanos, ¿no? Gracias, gracias, gracias por apoyar a nuestra comunidad, también. Al contrario, a ustedes, gracias siempre, por el apoyo que me da, a toda la comunidad gay, siempre gracias. Bueno, yo quiero felicitar, a Gustavo, por tan atinada invitación, para Lorena Herrera, hermosa, en el reality show, eres una de las contentidas, por su sencillez, a pesar de que eres, una diva, eres muy buena compañera, de estas señores, las actrices, de México, y gracias, por representar, el día de hoy, en Dallas, aquí, con toda la gente, este magnífico producto, hermosa, bienvenida. Muchísimas gracias, por tus palabras, qué linda eres, gracias, de verdad, un honor para mí, estar aquí, un ratito con ustedes. En punta, tracón, y pedazo. Otra pregunta, dice. Hola, ¿qué tal Lorena? De las cámaras, de Roma Photography Studios, bueno, muchísimas felicidades, Cantú, por la línea de productos, y bueno, Lorena, pues queremos un poquito, de chisme, la verdad, acerca, de, esa, gran, ese show, que está ahorita, super pegadísimo, con Netflix, dinos la verdad, ¿siguen siendo amigas, o después de ahí, se acabó todo? Queremos un chisme, queremos un chisme. Yo tengo buena amistad con ellas, yo me llevé muy bien, con las tres, gracias a Dios, tracé de, de buscar, pues lo más lindo de cada una, porque al final de cuentas, todos los seres humanos, tenemos nuestra parte negativa, o a veces, habrá gente que diga, ay, pues a mí me pareció, muy odiosa Lorena, porque quizás, no andabas en tu día, tuviste un problema con tu marido, en el trabajo, o qué sé yo, y no te agarraron de buenas en ese momento, y ya por eso se llevaron esa mala impresión, pero, todos los seres humanos, tenemos una parte bonita, y una parte mala, algunos, esa mala, la tienen muy grande, ¿verdad? y otros, esa bonita, la tienen muy, muy grande, yo honestamente, traté de conectar con la parte más bonita de cada una de ellas, y a mí, sí, capaz que yo ya la conocía desde antes, es la única que sí conocía, y es una persona padrísima, súper divertida, y yo sabía que nos íbamos a llevar muy bien, Laura Zapata, que yo había escuchado, entonces me hubo fijadas de ahí, y yo dije, ¡ay, qué miedo! Pero cuando la conocí ahí, la verdad es que me cayó increíble, me encanta su sentido del humor, tiene un humor muy, muy negro, muy ácido, yo también tengo un sentido del humor negro, pero muy light, y ella es como bastante rudo, y a mí me encanta, me divierte mucho, y Lucía, pues es, para mí, es una diva, lo que pasa es que la gente como que, escucha esa palabra de diva, como algo negativo, ¿no? yo no lo veo así, realmente es una persona con un corazón muy lindo, con una parte muy, muy bonita dentro de ella, pero lo malo es que como que no entiende el humor negro, ¿me entiendes? esto es lo que uno habla, en ese humor negro, ella cree que es en serio, yo creo que de ahí empezaron un poquito las fricciones. Y otra pregunta, ¿hay una segunda temporada? Hola, dama, ahí quedó. Pues esperemos que si haya una segunda temporada, nosotras estamos puestas, pero pues como veo las tripulcas por allá entre dos, no sé, quizás haya una tercia, o dudo que ese cuarteto completo como esté, dudo mucho. Muchas gracias y bienvenida. Y Cantú, una última pregunta para ti, me gustó que dijiste que va a haber productos para hombre, ¿viene toda una línea extensa, o solamente el gel que mencionaste ahorita? Por el momento solo es el gel para caballero, y este, muy, después queremos sacar todo lo de tres para la barba, y todo eso, pero ahorita es el puro gel. Perfecto, felicidades. Ok, muchas gracias. Y yo les he hecho una cosa como chiste, que yo conozco a la hora como 30 años atrás, pero es muy espiritual, la hora es muy tranquila, es muy amor y paz, y cuando ves tres, se estresa, y ahí en la serie está súper disfrutada. Sobre todo, también está el Masterchef, y cocina espectacular. Y quieran probar los plantillos de L'Oreal, no se pierda el Masterchef, que todavía está ahí en la serie. Bueno, pues muchas gracias, gracias Cantú, gracias, un aplauso para todos. Se puse el pibido, mi pibida, y no me importa. Lo que critican más de mí, es lo que me hace más feliz, no me importa. Se nota que yo voy al frente, cuando hablan detrás de mí, no me importa. Solo me importan las personas, que sí saben quién soy yo, y lo demás, no me importa. No me importa, que hablen, que digan.